En Ocho de Corazones, con más música. Y ahora vengo yo, Néstor Villanueva y Orrequesta. ¡Gracias por ver el video! ¡El maletero! ¡El maletero! ¡El maletero no va a cambiar! ¡Y para esos maleteros! ¡Ahí! ¡No te me escondas! ¡No te me escondas! ¡A ti te hablo! ¡Muchos dicen buena gente! ¡Buena gente eres tú! ¡Lo que ellos no lo saben! ¡Todichito lo sé yo! ¡Hala mal de todo el mundo! ¡El perfecto eres tú! ¡Lo que ellos no lo saben! ¡Todichito lo sé yo! ¡El maletero! ¡El maletero! ¡El maletero no va a cambiar! ¡El maletero! ¡El maletero! ¡El maletero no va a cambiar! ¡El maletero! ¡El maletero! ¡El maletero no va a cambiar! ¡El maletero! ¡El maletero! ¡El maletero no va a cambiar! ¡El maletero no va a cambiar! ¡El maletero no va a cambiar! ¡Un fuerte aplauso para el maletero! ¿Cómo es eso que para el maletero? ¡Ay, ay, ay! Hermano, ¿no? La canción está en un pict total. Néstor Villanueva, hermano lindo. Bienvenido. Buenas noches, muchachos. Contentísimo de poder acá estar en tu programa. Hermano lindo, ¿tú estás? Dedicándole la canción para todos los maleteros. Para todos los maleteros. Oye, qué buena canción. Precisa, precisa para todos. Me imagino que te has encontrado al menos con uno. Ha habido por ahí. Podrían estar exterminados todos. Pero si esta canción O es buena Eso es lo ideal Exterminarlos a todos los maleteros Y con esta canción está preciso para todos los maleteros Oye, esta canción tiene un pasito Tiene un challenge creo, ¿no? Ahora te lo dejo En realidad todavía no tiene un paso básico O clásico Hemos iniciado con Mónica Cabrejo Saludos para Mónica Cabrejo Quien se atrevió a hacer el video challenge del maletero Ha tenido mucha acertación en las redes sociales La gente me escribe bastante En Ocho Corazones también nos atrevemos a hacer tu challenge ¿Qué te parece? A ver, a ver A ver, quiero invitar a Vania y Anita Venga por favor para acá A ver, esta noche no duerme en su casa Néstor Néstor, cuidado con lo que vas a hacer ¿Por qué? Florcita te está viendo ahorita Florcita te está viendo Piénsalo bien Oye, ¿tiene en paso particular o el challenge es libre? No, en realidad es libre Vamos de repente, con el tiempo de repente Premiar a la que mejor haga el paso del challenge Ah, ok, ok, voy entendiendo Entonces, Anita, te pones el maletero Y todo lo que tú... Vamos a ver si tú le labrabas ahí ¿Ok? El challenge del maletero Ponga la música, señor director Ponga más volumen A ver ¡Ah, no! ¡No va a cambiar! ¡Ay! ¡Op! ¡Guay, amigo! ¿Qué es esa, Anita? El maletero Esa fue nuestra foto de corazón Guarda, guarda, guarda ¡Ajá! Oye, ¿qué tal, ah? ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Está bien? ¿Está bien o no? Sí ¿Está como candidata? Vamos a ver de repente A ver, vamos a ver, Anita La otra candidata ¡Vamos, Bania! ¡Póngame la música! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo vaciar! ¡El maletero! ¡Ayúdenme, el maletero! ¡Sí, el maletero! ¡Oye, Néstor! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Baila! ¡Ajá! ¡Y para esos maleteros! ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Está dentro la candidata o no? Sí, yo creo que sí Ahora, ahora lo único que... ¿Y si ponemos a las dos juntas? Ah, puede ser, ah A ver, las dos juntas ¡Ayúdenme, señor, Néstor! ¡Ahora! A ver Y la vueltita, la vueltita La vueltita, vueltita, vueltita ¡Eh, eh, eh! Pero, ojo Tiene que ver quién lo hace mejor, ¿ah? No va a hacer el mismo paso Yo creo que es un empate, hermano Yo creo que es un empate, ¿ah? Yo creo que sí, ¿ah? Además, te prometemos algo Ocho de corazones Te va a hacer el chale del maletero ¡Uy, Dios mío! ¡Ah! ¡Ahí lo ponemos! ¿Está bien o no? A ver, vengan todas las chicas Ya, vengan todas las chicas Ahí está Que vengan todas Vengan todas las chicas Ya, se desarmó todo eso Se desarmó Desarmamos, Tapito Hoy el chale del maletero Con el gran Néstor Villanueva ¡Uh! A ver ¡Un, dos, tres! ¡Ponga una música! ¡El maletero, el maletero, el maletero, el maletero no va a cambiar ¿Qué tal? Muy bien, ¿ah? ¿Qué tal? ¡Ocho chicas! ¡Ocho! ¡Gracias, chicas! Néstor, Néstor Un fuerte aplauso para ellas Oye, Néstor, comentaste tú que había una chica que se parecía a tu suegra ¿A cuál? ¡No, no, no! ¡No! Por favor, no me comprometas No me comprometas, por favor ¡Ay, Manuel! Por favor, este volumen ¿Quién es votar de mi casa? ¿Cómo es eso? Yo creo que no duermes en tu casa esta noche, ¿ah? No, papi, tú sabes que es televisión Y lo sabemos Así es, yo quiero agradecer una vez más aquí la invitación al programa Agradecer a toda la gente que gusta esta canción Que poco a poco, en realidad, nosotros Esta canción de Puño y Letra Yo lo escribí Sí Lo escribí más... ¡Ay, no! A ver ¿Quién la hace mejor? ¿Quién la hace mejor? A ver, a ver ¡Ay! Ajá Redondo, redondo Sácalo a bailar Ah, no ¡Kit mundial, ah! ¡Nesto, Ernesto! ¡Kit mundial, ah! ¡Kit mundial! Esa canción ¡Kit mundial! Esa canción tiene más regalías que la mía ¿Ah? Esa canción tiene más regalías que yo No te creo Aunque no lo creas Pero el maletero ahora viene y la va a sobrepasar con el favor de Dios, hermano Oye, ¿cómo salió el maletero? ¿Cómo así se te ocurrió escribir esta canción y dije acá, bueno, acá? En realidad se me ocurre porque Es un caso de la vida real Ok Ya Trabajas con la gente, con alguno que siempre te da un abrazo Siempre hay un puñalero, ¿no? Sí Hasta te dice bendición, te da bendiciones, Dios mío, que no sé qué cosa Es bonito, te dice bonito Y después te lanza, tú eres mi hermano, tú eres mi pata Y te lanza el puñalero No le digas No le digas, no le digas Te encuentras maleteros en todos los sitios Siempre hay, siempre hay En el colegio, en la universidad, en el trabajo Pero eso también habla porque es por tu buen momento Siempre hay gente que quiere estar en el lugar que quieres estar, ¿no? Sí, acomode el lugar Inclusive hay gente que a veces comenta Supongamos, aquí las chicas están bailando Y una chica X ve el programa Y va a decir, no pasa nada Pero no bailarina Pero opina diciendo que no pasa nada Que tal vez porque quisiera estar en este momento, ¿no? Sí, ¿no? Es que yo, de repente, es como que una envidia sana Pero ya empieza ya el raje, el maleteo Justamente ya para toda esa gente Oye, Farid, habría que preguntarle si nuestro amigo Nestor es maletero No, yo no creo No creo, no, hermano, no creo En realidad, me pica la lengua por maletear No, pero prefiero Es que te haces daño a ti mismo, en realidad Exacto, hermano, uno se envenena Sí, o sea, tú ves a alguien y de repente le dices No, que no me gusta su pantalón, o su camisa, o su zapato Ahí te comienzas a envenenar, totalmente Te haces daño a uno mismo ¿Y cuántos maleteros han tocado en tu vida, hermano? Me han tocado varios Varios, ¿no? Y me imagino que van a seguir más todavía Pero uno ya tiene la correa, el armazón para poder saber La palabra indicada es lo que tú dijiste Ya tienes que descartarlo, desecharlo Exterminarlo O por último, lo que pasa que también Lo que pasa que a veces no es que uno sea hipócrita Total Pero el momento te hace serlo Uno por educado Diplomacia, se llama diplomacia Saludas y todo Pero eso no te hace ser hipócrita ni maletero Pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Oye, algo que le quiere decir a todos esos maleteros, hermano Ya le canté la canción ya Ya tenemos baigón para ellos, ¿no? Tanto así que mira, ya le dediqué la canción Le hice una canción para todos los maleteros Siéntanse bien, siéntanse bien Siéntanse bien, siéntanse contentos, orgullosos Para todos los maleteros entonces, ¿sabes? Es más, compartan la canción Está en las redes sociales Así es Están en el YouTube Y de repente si hacen Challenge El video Challenge El mejor video Challenge Va a tener un premio Claro que sí, hermanito Acá ocho corazones de tu casa Para cuando quieras Cada lanzamiento Apoyamos el talento nacional como tú Lo ideal Que hagas un challenge y que esto siga creciendo Por favor, de todas maneras Oye, hermano Ya 10 años con Florcita Ya tenemos 10 años juntos Lo que empezó de repente como una broma quizá ¿No? Entre comillas, por decirlo así Porque había mucha gente que decía Que era una relación pues armada Una relación por pantalla y todo lo demás Ya tenemos dos hijos Saludos para mi pequeño Adriano Y remando junto Estefano Remando junto Los dones de su cantante Está asustado ¿Qué ha pasado ahí, hermano? No, ¿dónde? Están asustados No, no Se han enterado que el sábado no lo voy a pagar Están castigados No, están pensando en todos los maleteros Que hay que terminar Ahí están sus maleteros Creo que están atrás ellos Ahí están Mira A ver que bailen entonces Ahí están Marquitos Ya han hecho sus chales, hermano Ya han hecho sus chales en el maletero también Todos han hecho sus chales, hermano Ya han hecho sus chales, ya Ajá Ya les he dicho que hay doble bolo Si uno de ellos gana ¿Han escuchado? Doble bolo si hay el maletero Ya saben Si es que gana El vivo maletear entonces Oye, hay un video de Quisiera Quererte Que quiero ver Quisiera Quererte Es una canción Es un huayno esa canción Es un cover No te creo Es un huayno de Pastorita Guaracina Me gusta Claro, claro Ahí me gusta el huayno Me gusta el huayno Entonces quisimos hacerlo cumbia Ahí lo estamos viendo en pantalla Lo estamos viendo en pantalla Qué lindo Eso, ¿cuánto tiempo lo rodaste? ¿Cuánto tiempo lo hiciste? ¿En un día? ¿Dos días? En realidad hemos hecho como un día y medio Pero todo el día Pero vale la pena, ¿no? Ahí está el resultado del trabajo, hermano La edición es más trabajo todavía Exacto, exacto Muy buena versión Y este tema ya está comenzando a sonar bastante fuerte, ¿no? Sí, ha sonado Está sonando en Guaraz En todo lo que es el callejón de Guay La Guaraz Es que es un huayno La gente se identifica mucho con esta canción Y bueno, yo contentísimo de poder ir Y saber que la gente está Escuchando nuestra música Muy buena de tu parte De verdad que te felicito Y aparte de buen cantante, hermano Veo que eres un buen actor ¿Por qué? Ah, no, porque ahí veo Ajá, mira, mira el muchacho Contá que no me diga que haga el papel de estúpido No, 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 no Farid, hay que preguntarle a ver si se atrevería a grabar un tema con su suegra ¿Se atrevería a grabar un tema con su suegra? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Sería un exitazo, un golazo ¿Por qué no? ¿Qué tema sería la maletera? Platita, hermano Como diría Mónica Platita, ¿no? Sí, claro Regalías son regalías Regalías son regalías Y si te digo Si recreamos esta escena de videoclip que tienes acá A ver Con una de mis chicas Si tú tienes que elegir, ¿no? Bueno, tú como Tú estás en un casting Y tienes a nuestros ocho corazones Te presento Anita Angélica Rúa A ver Joana Alexa Bárbara Bania Y Gabriela Tú puedes Piensa bien Tú eres el director Florcita, no todavía se puede estar Estamos en un casting En televisión abierta Angélica Angélica Ay, ay, ay Que vengan Uy, Angélica La chica de los tatuajes Es un lienzo, hermano Es un lienzo Está pintada por todos lados Dios mío, hola Oye, ¿verdad? ¿Qué te hace poner a la... ¿Tú sabes? Oye, ¿verdad? Este pajarito, ¿verdad? Se parece, ¿no? Se parece a Susi Vida, ¿no? Sí, ¿no? Si no, si no, si no Te mando un beso Ay, ay, ay Baila bien Vamos a ver Igualita, igualita Pero vamos a ver si baila igual también A ver ¿Podemos recrear la escena o no? A ver, ya a ver ¿Qué parte vamos a hacer? Tú elige, tú elige A ver, pongame en pantalla por favor el videoclip, señor director Para ver Para poner un poquito Distracto, a ver Porque vamos a recrear El videoclip Ah, ya Ah, mira No sé si la sentada Porque Ya Ya la tienen Ya, entonces vamos a ver Que ya está pasando Y tú estás Cantando ¿Qué te parece? ¿Yo parado nada más? ¿O de repente hay una...? Este... Si quieres O puede ser como que interactuando Es como que cruzan mirada, ¿no? Ya, ok Entonces... Ya, yo voy a decir acción Y tú Ahí tú mismo Listo, estoy descuidado Por favor Estamos recreando el videoclip De Néstor Villanueva ¿Ah? Ahí, ahí, ahí ¡Me empieza! A ver ¡Ay, ay, ay! Néstor, agarra, agarra Estamos actuando En toda esa actuación, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal este...? Ay, un fuerte aplauso, por favor Un fuerte aplauso Gracias a usted, mi hija querida Hermano Tranquilo Ya pasaste la prueba Ya pasaste la prueba Mi amor Este... Esa actuación Tú sabes Oye, papi ¿Qué tal las chicas guapas, no? No, son chicas guapas ¿Sabes...? ¿Sabes por qué están espectaculares? Porque ya... Porque ellas se atienden En el sojo, polo Tú sabes Claro Puedes encontrar los mejores cambios look Los mejores estilistas Mientras haces tu laseado brasilero Laseado orgánico, las uñas Disfruta de los mejores tragos Tiene una barra no bandina, hermano Que no sabes qué es Mañana te invito de repente A tomarnos un traguito De repente hacernos algo A sojo ¿Y por qué no hay día? Porque estamos media noche Ya estamos media noche Ya está cerrado Mañana entonces Por supuesto Mañana Nos vamos con Héctor A tomarnos un traguito espectacular A Sojo Color, señor director Así que Ya saben Sojo Color Tu mejor opción Para ponerte linda Y tenemos un video espectacular Que me gustaría que veamos Y nosارamos un traguito espectacular Y nos siguen Tiene una barra no bandina Y nos siguen Y nos siguen Y nos siguen ¡Suscríbete al canal! Ya lo saben, nuestras chicas y yo me extiendo en Soho Color de verdad para que te pongas cerromoso. Oye hermano, hay un tema que quisiera que nos regales hoy día y por favor para que el público en su casa se delite con esta canción que también está sonando espectacularmente. Puede ser esta canción que da con mucho cariño el tema que dice Quisiera Quererte de Pastorita Guaracina. ¡Ay, ay, ay! Y en la versión de Viste, Néstor Villanueva, Quisiera Quererte. ¡Néstor Villanueva y Orquesta! Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco si llego a hablarte. Se han terminado todita mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. Se han terminado todita mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. Tú seguirás de nuevo tu camino, tus pasos son los mismos. Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora soy hombre de mucha experiencia. Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora soy hombre de mucha experiencia. Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco si llego a hablarte. Se han terminado todita mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. Se han terminado todita mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. Tú seguirás de nuevo tu camino, tus pasos son los mismos. Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora soy hombre de mucha experiencia. Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora soy hombre de mucha experiencia. Con esto y mucho más regresamos en Ocho de Corazones. ¡No te muevas!